Hola, ¿sabías que puedes hacer un tipo de acuarela o pintura con café? Para esto necesitas café soluble, coloca la cantidad de una cucharadita y suficiente agua y ve pintando. Para hacer tonos más claros, añade más agua. Puedes crear dibujos muy interesantes con esta técnica. Y puedes ir agregando capas de la misma tinta que hemos formado con el café para ir creando detalles más oscuros. ¿Qué te ha parecido? Así es como ha quedado el dibujo. Sígueme para más.